...y de la sabiduría, el cuerpo y las neuronas cumplen con su función de aprendizaje. El alma se libera para seguir su camino hacia la luz. Esto lo ha podido probar con enfermos y pacientes con la descanza, demencia tipo PIC, tipo CACI-ADAM y otros 10 tipos de demencia. Con estos pacientes la comunicación se logra a través de la norma. Y es por el alma y por los sentidos, como son el tacto, la vista y el oído. Con la música se ha dado cuenta que el alma se comunica y es una forma de lenguaje y resonancia divina. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor. Muy buenas tardes. Igual que el doctor Rafael, me siento honrado de estar aquí. Damos gracias a nuestro creador y le damos un agradecimiento muy especial a la doctora Ester del Río, quien nos ha enseñado el arte de dar y de compartirse. Y los que somos testigos de estos congresos, ya de hace algunos años, nos estamos dando cuenta que ya ha logrado algo muy importante, que es crear una red de médicos, de científicos, de investigadores, de artistas, de intelectuales, que algo los une y es el deseo de darse, de entregarse, de compartir y de vivir mejor. Doctora, muchas gracias porque su servidor y amigo, además de quererle, he sido beneficiado por usarlo durante 8 años. El agua que está líquido, los cerca de 12 sensores que tomo diariamente, los ultracérdicos, y así he podido dejar la silla de ruedas, y caminar y recuperarme para estar como me veo hoy, gracias a la doctora y a Dios. Yo me veo recuperado. Espero que ustedes así lo consideren. Todavía me pasa trabajar mucho en temas de controlar la vanidad, el ego, la soberbia, la prepotencia, y controlarme en todas mis emociones. Estoy trabajando fuertemente en ello, y para lograr la paz, la armonía y el amor que se comparte constantemente. Pero a la que se llamamos, el agua cristal nos está ayudando para vivir en esa armonía, en el día de hoy, en el día de hoy. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, doctora. Te queremos, terminamos, y te necesitamos. Efectivamente, como ustedes oyeron por nuestro amigo, el joven, quise a favor de leerles un poco de mi ridículo, y tengo un socio que es un hindú, que tiene tres doctorados en ciencia, física y matemática, de la Universidad de Bombay, de la Universidad de Berkeley, que es el presidente y director de Lawrence Berkeley National Lab, que es famosísimo, reconocidísimo. Yo creo que es un hombre que vale oro morido, como la doctora Esther. Y vale oro morido porque es igual de sencillo que Esther. Es un hombre fino, de categoría, guapo y guayquilla, y de enorme valor para la humanidad. En su país, en India, morían cientos de miles de gente de cólera, de disentería, de hipteria, de amigliases, y los minitos tenían su estomacito inflado, porque estaban totalmente llenos de microorganismos. Ashok, toda su ciencia y todos sus conocimientos, los desarrolló con esta tecnología, usando un uso ultravioleta, que no toque el agua, y tiene 160 mil microvatios de potencia por segundo por centímetro cuadrado. El agua no toca, la luz no toca el agua, y no se le agrega ningún químico. Y tiene una eficiencia de 99.9999 para desactivar el leña de los microorganismos patógenos. Silly Discover, que ha dado el premio mundial por innovación tecnológica, y Popular Science, por lo mejor de lo más, está su invento en el Smithsonian Museum en Washington, como uno de los inventos más importantes de los últimos 100 años. Ashok, que es mi amigo, mi socio, así como la doctora, que no es mi socia, pero sí es mi amiga, y les mando mi cariño y mi gratitud inmensa. Y el otro proyecto que manejo y que más bien sirvo es el de Teposlán Morelos, Centro de Adultos Mayores, donde efectivamente el amor, como me dice uno de los mejores neurólogos del mundo, y la cariño terapia, ha probado que los enfermos de Alzheimer y de demencias tipo Gatimada, y de demencias tipo PIC, y otras muchas más, generan neurotransmisores, como la dopamina, o sustancias que están en nuestro cerebro, que son necesarias como las endorfinas, o la serotonina, que ayuda a que utilicen otras partes de las neuronas que nos están afectadas para poder manejar su deterioro físico, mental, motriz, y en alguna forma sorprendente, ellos a veces tienen días verdaderamente buenos. Al final, nos hemos dado cuenta que el cuerpo humano es un estuche, igual que las neuronas, y dejan de servir, pero en el alma está la memoria personal y la memoria universal. Y ahí se guarda todo el amor que se ha dado, todas las intenciones buenas, todas las voluntades de hacer algo diferente por los demás y por lo mismo. Y ahí se guarda lo que verdaderamente vale de ser humano. Lo hemos podido constatar con ellos, y al final, el lenguaje ya no es oral ni verbal sino es a través de la mirada, del tacto, reaccionan a la música, a ver flores, son alimentados en la boca, dos horas de antes de comer, después por sombras, y al final se va aprendiendo en la parte orgánica, biológica, logra la muerte del yo, yo tengo, yo controlo, yo poseo, yo soy, yo mando, yo me voy de vacaciones, y después de matar los siete yos a nivel psicológico, se pueden preparar para morir biológicamente, y entonces pueden trasladar a la luz para liberar el alma, que el alma regrese con su creador. Se los comparto por tiempo. eso es a lo que yo me dedico. Y obviamente, en mi parte de una académica, gracias a Dios, a mis padres, tuve la oportunidad de estar en Panterbury, en Inglaterra, en Londres, estudiando doctorado en ciencias económicas y filosofía, que anteriormente me dediqué a la ingeniería financiera y a la economía. que aprendí que el mundo del capital, el mundo del poder y del dinero es un mundo peligroso. Hay un filósofo inglés, ustedes conocen, como reconocido, que decía que el poder corrompe y el poder total corrompe completamente. Efectivamente, nosotros como seres humanos tenemos un problema muy grave y es así como venimos progresando somos víctimas de un egoísmo y del dinero y del poder lo cual nos aleja de lo que usted está tratando de aumentar entre todos nosotros y todos los que amablemente y bondadosamente estamos participando de la maravilla del agua cristalina. Volvemos parte de la creación y de esa armonía que conserve de sacar la luz que tenemos adentro y ser resonancia y reflejo de la luz que viene de afuera. Gracias, Esther, te admiro, te quiero y estoy muy a agradecer contigo por todo lo que nos has enseñado. Y voy a entrar al tema. Nadie detenerá hoy la guerra como actividad social deseable. Sin embargo, es bien sabido que muchos progresos técnicos se han visto estimulados por la actividad bélgica, tenemos amigos que han visto y han vivido tan apropia cosas dramáticas de las guerras, las posguerras y todo lo que lleva. El caso más conocido es el de la energía atómica que se desarrolló durante la segunda guerra mundial con fines militares y después dio lugar al programa internacional Átomos para la Paz y la utilización de centrales nucleares para producir electricidad. Durante la misma guerra tuvo lugar también el desarrollo de los puentes balísticos autopropulsados que luego contribuyó a la aparición de los motores de aviación al chorro que hoy conocemos como los jets y los puentes que han hecho posible la exploración interplanetaria. La primera guerra mundial la guerra del 14 o la gran guerra como se le conoce estimuló a la industria química producidos explosivos y gases vehículos con descubrimientos que más tarde se emplearon con fines pacíficos. Algo parecido puede decirse de la aviación de los automóviles la industria eléctrica la telefonía el petróleo la metalúrgica. Los detractores de la guerra como yo dirán justificadamente que estos descubrimientos se hubieran podido hacer en tiempos de paz y que la guerra lo que hizo fue solo acelerar el proceso innovador porque los gobiernos concentraron en él sobrecursos. Estoy de acuerdo plenamente las guerras no quedaron nada simplemente aceleraron un progreso técnico que aunque más espacio hubiera tenido lugar igualmente en condiciones de paz. también en el plano social fue la guerra un potente acelerador la revolución socialdemócrata que venía incubándose muy lentamente desde mediados del siglo XIX se precipitó durante la primera gran guerra y se consolidó pero con enormes tensiones en las dos décadas de relativa paz que siguieron en el amnisticio de 1918. La guerra puso fin a la sociedad liberal parlamentaria que triunfó en el siglo XIX y dio paso a la socialdemocracia y que hoy diré con pocas excepciones todas las naciones desarrolladas del planeta. El mundo trató de olvidar la pesadilla y volver a la llamada la bella época pero no había vuelta atrás. El socialismo vino de la mano de la democracia y el sistema político de los países avanzados en el siglo XIX no era democrático sino representativo el sufragio estaba restriptido. El sufragio llamado censitario limitaba el voto a aquellos que podían acreditar haber pagado una cierta cantidad de impuestos o que tenían un cierto patrimonio que requía en todos los países incluso en Estados Unidos donde solo en algunos estados imperaba el sufragio universal masculino. Gradualmente a partir de la revolución de 1848 el sufragio o voto cambiándose ante la presión de la clase proletaria que estaba excluida del poder por el sistema censitario y que se fue organizando en sindicatos y partidos de clase partidos de clase de tipo socialista demócratas demócratas y laboristas una de cuyas principales reivindicaciones lo que logró fue el sufragio universal el voto las mujeres a su vez privadas del voto se organizaron en este movimiento sufragio la presión de socialistas y sufragistas fue ganando terreno gradualmente en unos cuantos países como Nueva Zelanda y Australia el sufragio universal de ambos sexos implantó allá por 1900 el masculino también fue establecido rondo en Francia y en España aunque fue mediatizado por el clasicismo el empujón definitivo a la democracia logró la gran guerra las razones bien y estirian en los que